Existen muchas teorías, pero esta vez solo las vamos a centrar en tres. La primera es que Armando López, al igual que muchos otros, habría asistido a una de las bodas más importantes de la década de los 80. Sí, la boda de Nedina Arellano, que tuvo lugar en Zapopan, Jalisco, 1985. El Rayo López se habría alcoholizado en esa fiesta y habría cometido grandes ofensas para los Arellano y, por supuesto, para Nedina. Esto enfadaría a los hermanos hombres Arellano Félix y Ramón sería el encargado de finiquitar la vida del Rayo, provocando, por supuesto, el enojo del Chapo y el Mayo. Esta es una versión que se maneja en la actualidad. Sin embargo, no tiene suficientes apoyos para sustentarse. Tiene una representación en Arcos México y está muy bien lograda. Solo que la única problemática de esta teoría es que las fechas no cuadran. La boda fue celebrada en 1985 y el deceso del Rayo se dio en 1988-89.